¡Dilo, dilo, dilo, dilo! ¡Dilo, dilo, 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 dilo! ¡Dilo, dilo, 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 dilo! ¡Dilo, dilo, 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 dilo! ¡Dilo, dilo, 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 oye que vas a hacer ooooh ooooh oye oye o señora 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 por favor yo soy yo soy oye oye bájate de ida bájate bájate chola oye 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 miren en verdad podemos hacer lo que queramos hoy día porque estamos celebrando el día de la mujer de esta noche así que arriba las palmas a ustedes pero esta chola se está casando oye oye uuuuh 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 nooooo pero FELIX párate bien párate bien ahí está ahí está para muestras tranquilo oye FELIX vuélvete a parar por favor vuélvete a parar para muestras no puede ser qué le pasa uuuuh te lo dije miren en verdad los dos me han decepcionado